Pueden haber varias razones por las que podrías considerar reinstalar Microsoft Edge como problemas de rendimiento. Si estás experimentando problemas significativos de rendimiento con Microsoft Edge, como tiempos de carga lentos o el browser se congela o no responde, entonces reinstalar el navegador puede ayudar a resolver estos problemas. La reinstalación a veces puede solucionar archivos corruptos o conflictos con otro software. Así que sigue los pasos de este video para aprender cómo reinstalar Microsoft Edge de manera rápida y sencilla. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.